Me llamo Hugo, tengo 23 años y me voy a ir de Francia. En septiembre pasado terminé mis estudios de ingeniero y tuve la oportunidad de venir a organizar la JMJ aquí en Panamá. En los meses pasados encontré mucha gente, de Panamá, de todo el mundo, pero sobre todo de América Latina. Descubrí muchas cosas sobre esa cultura, sus costumbres. Y también en esa jornada fui muy tocado por los mensajes del Papa Francisco. Nació en mí el deseo de empezar un proyecto nuevo, un proyecto para compartir un mensaje de fe y de ecología a los demás. De eso nació el proyecto Colibri Peregrino. El joven francés llamado Hugo de Grise, quien fue voluntario de larga estancia de la Jornada Mundial de la Juventud, está atravesando Latinoamérica para hablar sobre la Udato Si y dar un mensaje de ecología. Desde abril se encuentra en Costa Rica y está de paso en la diócesis de San Isidro del General. En este momento se encuentra en Santa María de Ota y el viernes estará en Pérez Ceredón. Visitará los colegios técnicos de Pejivalle y San Rafael de Platanares en horas de la mañana. Ya en la tarde se reunirá con los agentes de pastoral de la parroquia de Barrio Lourdes. El lunes 13 de mayo estará a las 8 y media de la mañana con funcionarios del Ministerio de Salud y se esperaría el martes que esté en el Colegio de la Asunción. El miércoles 15 de mayo participará de las diferentes actividades en honor al Santo Patrono San Isidro Labrador. ¿Por qué? Peregrino Colibri. El colibri es una historia que viene de las indígenas, una historia de un bosque que se está quemando. Entonces todos los animales del bosque se encuentran juntos para ver lo que van a hacer. En ese tiempo el colibri viene con su pequeña boquita, va en el lago, toma una pequeña gotita y lo deja en el fuego. Y todos los animales se ríen de él. Y él dice como, bueno, pero si todo el mundo había hecho su gota en el fuego, pues ya estará apagado. Pues eso es el mismo punto con la crisis social y endirrendental que tenemos aquí ahora en el mundo. El objetivo de este proyecto es participar a resolver esa crisis que es social y ambiental. Nosotros cristianos no podemos ver eso como ser cristiano y hacer ecología. Es una y misma cosa. Nosotros cristianos tenemos que cuidar a la casa común, tenemos que cuidar a la creación que Dios nos regaló. Después de estar en Pérez Celedón, se trasladará a Cartago. ¡Gracias!